...de la Academia como judío oriundo de España. Es decir, se está refiriendo a los descendientes de los judíos que salieron de España en la época de la expulsión. Pero esa definición, en definitiva, está hecha con criterios genealógicos. Y yo quiero ampliarla a criterios culturales. Los sefardíes que salieron de España en épocas, más o menos, y luego volveré a incidir en algo que ya se ha dicho, en épocas de finales del siglo XV, salieron de España llevándose no solamente las costumbres y los ritos sefardíes o judíos de la España medieval que habían desarrollado sus antepasados. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy, en mi ketubá, ahí se dice que según las normas de las leyes de Castilla. Y así es como se redactan. Pues bien, sobre todo y especialmente lo que es el mayor síntoma de cultura o el gran factor cultural que es la lengua, como ya se ha comentado. Es decir, las diversas lenguas que había en los reinos españoles medievales. Y es desde ese punto de vista, es decir, de la cultura y de la lengua, es en lo que voy a desarrollar más o menos mis ideas. Esas culturas y lenguas españolas de la época de la expulsión son el núcleo a partir del cual se ha desarrollado una cultura sefardí autónoma y una también autónoma evolución de la lengua. Durante siglos, la comunidad sefardí se ha servido de esa lengua como propia de comunicación y también de creación literaria. Y es este aspecto de perduración de una lengua que en su desarrollo autónomo no ha dejado de ser hispánica lo que nos permite determinar nuestro objeto de estudio según criterios culturales. Teniendo en cuenta que la producción literaria de un pueblo suele estar condicionada por los acontecimientos históricos y sociales que le toca vivir a cada grupo, no tengo más remedio que hacer una breve exposición histórica del mundo sefardí. Pero dado que nos encontramos ante una vasta extensión temporal, medio milenio y también geográfica, más que descender a los pequeños detalles particulares, me limitaré a trazar, tanto en el caso de la historia como en el de la literatura, las grandes líneas directrices que permiten caracterizaciones globales. Y por favor, un cuarto de hora o diez minutos antes de acabar mi tiempo, me avisas para correr o cortar. Bien, pasemos en primer lugar a hablar brevemente de la historia. Como esbozo de periodos históricos, se han señalado tres periodos fundamentales designados como abiertos el primero y el último y como cerrado el del medio. Al hilo de la exposición iré explicando qué es eso de abierto y cerrado. El primer periodo es desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII. El segundo periodo, denominado cerrado, de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX. Y el tercer periodo, que también lo denominamos abierto, de mediados del siglo XIX a la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la salida de España, ese primer periodo que acabo de mencionar, desde finales del siglo XV a finales del siglo XVII, y como ya se ha dicho, lo mencionó Javier y también Aitor, no se inicia en 1492, sino a raíz de esos desmanes y matanzas que se desataron en España en 1391. Con seguridad no tenemos muchos datos documentales de dónde fueron estos judíos que salían de España en ese momento, pero concretamente en Marruecos sí tenemos constancia de algún rabino que escribe textos poéticos en hebreo diciendo además, bien en el acróstico o bien en el inicio del poema, que su origen es Cataluña o el Levante español. Es decir, que evidentemente en esos momentos también salieron judíos de España. Pero tampoco finaliza el éxodo, como también se ha mencionado antes, en 1492, porque el flujo humano de conversos, hubo muchos judíos que no se marcharon de España, sino que se convirtieron. El flujo humano de conversos procedentes, en este caso tengo que hablar de la península ibérica, recuérdese que entre 1581 con Felipe II y 1668 con Carlos II, España y Portugal constituyen un solo reino, este trasiego de conversos dura hasta bien entrado el siglo XVII. Tenemos una prueba clarísima de ello porque se ha recogido el romance de la muerte del príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos, en las comunidades de Oriente, las comunidades sefardíes del Imperio Otomano. El príncipe Don Juan murió en 1497, es decir, cuando la expulsión ya se había producido. Así que tuvo que llegar a conocimiento de estos judíos de Oriente a través de los conversos que iban llegando y conocían el romance, lo cantaron y se ha mantenido hasta prácticamente el siglo XX ese romance. En 1492 los judíos son expulsados de Castilla, Aragón y también de Sicilia, que era propiedad de la corona de Aragón y las vías de salida fueron, también se han mencionado, pero conviene repetirlo, por el norte a Navarra, donde con el paso del tiempo dejamos de tener noticias de ellos, por el oeste a Portugal, donde en 1497 se verían sometidos forzosamente a la conversión, no fue como la expulsión de España, en que podían convertirse o marcharse aquí, sí o sí los convirtieron. Y también muchos de estos fueron saliendo poco a poco, cuando pudieron, hacia los Países Bajos y hacia Italia o el sur de Francia. Y por el sur salieron hacia África y por el Levante hacia Italia, que para muchos fue lugar último de viaje y para otros fue simplemente una escala para llegar al mundo del Imperio Otomano y del Oriente Mediterráneo. Recuérdense que Israel estaba ahí como foco de aspiración de llegada y Israel en estos momentos pertenecía al Imperio Otomano. Vamos a ver la formación de la diáspora sefardí. Con el paso del primero al segundo de los periodos antes mencionados, la diáspora sefardí va quedando conformada en tres grandes áreas. Una a occidente, en el norte de África, con núcleos predominantes, primero en Fez y luego en Tetuán. Y otra más extensa al Oriente, dentro de las fronteras del Imperio Otomano, donde las ciudades de Constantinopla y Salónica en todo tiempo, Adrianópolis, es decir, Edirne, en los primeros, y esto motivado porque allí estaba asentado en un principio la corte del sultán, y Esmirna en épocas más tardías, se constituyen a su vez en focos irradiadores hacia otras ciudades menores que acaban por cubrir en tupida red la siguiente amplia extensión territorial que detallo yendo de oeste a este y de norte a sur. Casi toda la península balcánica, las islas del Egeo, las costas de Anatolia, Siria, sobre todo la ciudad de Alepo, Israel, sobre todo Jerusalén y Safed, y Egipto, sobre todo el Cairo y Alejandría. O por decirlo en términos contemporáneos y en lo que a Europa se refiere, en lo que hoy son los estados de Turquía, Grecia, Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Croacia, aquí pocos, Macedonia, Bulgaria y el sur de Rumanía. A ello hay que sumar las ciudades de Budapest y de Viena, ciudad esta última, donde a partir de 1718, por uno de los muchos acuerdos que hubo entre el Imperio Ostrohúngaro y los sultanes de Oriente, en que después de una guerra se firmaba una paz y en esos momentos se permitió el traslado de población o el asentamiento de población tanto de súbditos otomanos como de miembros del Imperio Ostrohúngaro al Imperio Otomano. Entonces, hubo bastantes sefardíes que emigraron a Viena y crearon una comunidad riquísima que tiene además facetas muy interesantes teniendo en cuenta que allí fundamentalmente lo que había eran judíos askenazíes. Entonces, ahí hay una combinación, un intercambio cultural entre unos y otros. Entre ambas, la del norte de África y la otomana, quedan las comunidades sefardíes italianas establecidas en Ferrara, Pisa, Venecia y Liorna. Y al norte de todas, las de los Países Bajos, donde Ámsterdam acaba engendrando la de Hamburgo al este, la de Londres al oeste y las antiguas del Caribe y más tarde de Estados Unidos al otro lado del Atlántico. Esa es más o menos, aunque con el paso de los siglos, evidentemente, porque claro, la de Londres con Cromwell, la de la llegada a dos Américas, a Curacao y luego a Nueva York, etcétera, etcétera. Así conformada la diáspora sefardí, el segundo periodo, adjetivado de cerrado, se caracteriza porque la gran masa sefardí, que es la integrada en el Imperio Otomano, ve interrumpida casi todo contacto con el país de origen, es decir, con España. No era como antes, en el primer periodo, en que la llegada de conversos de alguna forma mantenía abiertas o el conocimiento de lo que estaba pasando en España. Por los motivos que luego diré, vamos a dejar desde ahora de ocuparnos de los sefardíes establecidos en los Países Bajos, Italia y Sur de Francia. Vamos a examinar ahora con un mayor detalle el devenir histórico de los sefardíes establecidos en el Imperio Otomano. Cuando a partir de 1492 muchos sefardíes buscan el cobijo que les ofrece el sultán Vallaceto II, ya hay muchas leyendas al respecto. Se dice que los recogió con los brazos abiertos, que no se entendía cómo los reyes cristianos de Occidente los expulsaban. Sea como sea, el hecho es que llegaron a las lindes del Imperio y allí se asentaron. En estos momentos el Imperio Otomano dominaba sobre una vasta extensión geográfica. Recuérdese que para pasmo de la cristiandad el padre de Vallaceto, el sultán Mehmed II, había conquistado en 1453 la ciudad de Bizancio, que es una de las ciudades que más nombres distintos ha tenido a lo largo de su historia. Bizancio, Constantinopla, Estambul, etcétera, etcétera. Y fue, esta había sido la capital durante mucho tiempo del Imperio Romano de Oriente. No voy a ocuparme de las conquistas y expansión de los siguientes hijos de este sultán, simplemente mencionar que Solimán, llamado el Magnífico en Occidente, y yo recuerdo que me contaban en el colegio, porque cada uno explica la historia como quiere, que era Solimán y el pirata Barbarroja. Claro, Barbarroja no era un pirata, era el almirante de Solimán el Magnífico, pero como había conquistado a los españoles Argelia y Orán, pues era el pirata turco. Y simplemente recordar que Solimán en 1529 puso sitio a la ciudad de Viena, que no cayó en manos turcas porque por casualidad los reyes cristianos que se pasaban la vida haciéndose la guerra unos a otros, ahí el rey de Polonia decidió acudir en ayuda de Viena y consiguieron levantar el cerco de los turcos. A la muerte de Solimán el imperio comprendía de oeste a este desde las fronteras de Austria y las llanuras de Hungría al Yemen y el Golfo Pérsico y de sur a norte desde Argel al Cáucaso y a las riberas del Mar Negro. Vamos a ver cuál era la situación de las comunidades sefardíes dentro de este imperio. Dentro del imperio que sólo se ocupaba de las minorías y no podía ser de otra forma porque al dominar todo ese territorio tenía que ser así su política, lo único que le importaba es que le pagaran los impuestos y que no hubiera sublevaciones ni alteraciones y por lo demás dejaba a todas sus minorías y también a los sefardíes una libertad prácticamente absoluta de organización. Así pues, la colectividad sefardí articulada en comunidades urbanas y cerrada en sí misma ha gozado a lo largo de los siglos de una suficiente autonomía con sus propios dirigentes tribunales rabínicos administradores y lo que es más decisivo su propio sistema de enseñanza. Eso ha sido un arma de doble filo en el sentido de que evidentemente el judío español se ha mantenido a lo largo de los siglos no como se dice por un tópico por el amor a España sino porque era su propia lengua y su propia identidad dentro del conjunto otomano. Pero sucede que a lo largo de los siglos muy pocos aprenden turco. Ya veremos qué problemas puedo traer eso con el tiempo. La benevolente acogida en el ambiente otomano hace que tras los esperados desajustes y penurias del establecimiento en un nuevo lugar la favorable situación económica de las comunidades muchos de cuyos miembros favoreció la buena situación económica muchos de cuyos miembros llegaron a enriquecerse con el comercio y la industria especialmente del vidrio y de la industria textil de hecho las fábricas sefardíes de Salónica producían los uniformes de los genízaros que era el ejército más importante que tenía el sultán a su disposición ello quiere decir que efectivamente era un patrimonio exclusivo de sefardíes de Salónica y también eran los judíos los más buscados médicos de alguna forma habían trasladado el conocimiento de la medicina que nos ha descrito antes Javier también intérpretes y también los más buscados embajadores lo cual era bastante normal porque un embajador en definitiva es un espía y los sultanes preferían enviar a un judío como embajador a los reinos cristianos porque no iba a ser un agente doble y sin embargo un griego sometido de religión cristiana si podía llegar a algún acuerdo con los elementos cristianos a donde iba a servir de embajador o de emisario de los sultanes hubo también no pocos judíos que con los exclusivos méritos de contar con una cuantiosa fortuna y conocer el turco que algunos hubo lograron medrar en la administración otomana en calidad de banqueros de los sultanes y de los sagás del cuerpo de los genízaros no sé si les queda muy claro qué eran los genízaros los genízaros eran niños raptados a los pueblos sometidos iban por ahí los oficiales de mayor rango raptaban los niños y se los llevaban a Constantinopla lo primero que hacían con ellos era convertirlos al islam el niño que servía para la música lo destinaban a cantor o bailarín en la corte del sultán el niño que servía para el dibujo pues como ilustrador de los muchos manuscritos iluminados que se han conservado y los que no servían para nada pues al ejército y desde muy pequeños los enseñaban las artes militares constituyendo un ejército feroz que en algún momento se pudo equiparar a los petrorianos del imperio romano llegando a nombrar y deponer sultanes a su antojo y consideración pues bien hay esos judíos que llegan a entrar en la administración otomana pero en tal tarea encontraron la fuerte oposición de los armenios que hacia los principios del siglo XIX consiguieron ganar la partida a los judíos convirtiéndose en prestamistas de agás y de sultanes a través de los siglos de su permanencia en tierras otomanas tres fueron los males que de forma casi endémica padecieron las masas sefardíes que fueron los desmanes de los genízaros eso era también común a todos los otros grupos no solamente contra los judíos a esta levantisca tropa que ya he mencionado quienes eran en 1826 tuvo que acabar por la fuerza con ellos el sultán Mahmoud II y cuando digo por la fuerza es que ordenó su matanza general a lo largo de todo el imperio había estado preparando con tiempo otros soldados y dio la orden y concretamente si conocen ustedes se han estado alguna vez en Estambul en la plaza del hipódromo que está allí al lado de Santa Sofía allí hubo una matanza generalizada de genízaros en estos momentos es decir estos desmanes de los genízaros los abusos y extorsiones de los valíes es decir de los gobernadores porque esto también es comprensible sucedía lo siguiente el cargo de gobernador se compraba habitualmente no era digamos una designación a dedo del sultán sino que fundamentalmente se compraban estos cargos entonces cuando llegaba el gobernador a la zona que le había tocado gobernar lo primero que quería era recuperar la pasta que había soltado para ocupar su puesto así que impuestos a toda la comunidad que le tocaba gobernar entre ellos muchos judíos claro está y también no judíos y el tercer problema fueron las acusaciones de crimen ritual supongo que todos saben a qué me refiero pero por si acaso no lo saben me explico se ha acusado este es un crimen es una calumnia antigua nacida en Alemania hace en la alta edad media en que se acusaba a los judíos de fabricar las tortas de pascua con sangre de niño cristiano hubo muchas calumnias de este tipo a lo largo del imperio otomano fundamentalmente provocadas mayoritariamente por sus convecinos griegos hubo pocas denuncias de musulmanes mayoritariamente de griegos las más importantes las más sonadas porque tuvieron repercusión internacional fueron las producidas en Damasco y en Rodas en 1840 en el mismo año la de Damasco porque además allí se implicaron el embajador de Francia y el embajador de Inglaterra acusando también a los judíos dando razón a los que los habían acusado colgaron al rabino colgaron a varios miembros de la comunidad hasta que la cosa se disipó pero en Rodas ocurrió lo mismo apresaron al rabino a los miembros de la comunidad y mandaron enviados al sultán porque se conoce que no veían la cosa demasiado clara y el niño que decían que había desaparecido y que lo habían matado apareció en otra isla cercana y afortunadamente liberaron a los miembros de la comunidad detenidos vamos a pasar al declive del imperio otomano tras el reinado de Solimán comienza el lento lentísimo declinar del imperio que durará desde el siglo XVI hasta entrado el siglo XX no voy a detallar quienes fueron sus enemigos primero Venecia después el imperio austrohúngaro después Francia después Inglaterra para irse comiendo poco a poco al que consideraban y llamaban el enfermo de Europa pero de todas formas a principios del siglo XIX el imperio otomano seguía dominando sobre una enorme extensión de territorios en Europa toda la península balcánica lo que suponía la sumisión de rumanos búlgaros serbios bornios albaneses y griegos en Asia los territorios comprendidos que comprendían Asia Menor Siria y Arabia y en África Egipto y lo que entonces se llamaba Tripolitania que es más o menos lo podemos equiparar a la Libia actual a los sefardíes de aquellas tierras les tocó vivir y sufrir y participar en interminables periodos de guerra de entre los que sólo voy a mencionar por más cercanas a nosotros las surgidas desde el último tercio del siglo XIX que son la independencia de una parte de la actual Grecia tras una guerra que duró de 1821 a 1829 la guerra rusoturca de 1877-78 la italoturca por Tripolitania en 1911 las guerras balcánicas de 1912-1913 y la primera guerra mundial entre 1914 y 1918 a cuyo final Turquía que se había aliado con las potencias perdedoras estuvo a punto de desaparecer como nación desastre del que escapó gracias al empuje de Mustafa Kemal llamado Ataturk es decir padre de los turcos y a su victoria en 1922 sobre los griegos quienes con el beneplácito de Inglaterra y con la idea de recuperar la magna Grecia habían ocupado en 1919 una gran parte de Anatolia llegaron de hecho hasta casi la ciudad de Ankara y allí los detuvo Ataturk consiguió ir echando a los griegos hasta Esmirna que era la ciudad que habían tomado y que estaba a sus bases y los echaron al mar como dicen los turcos y de hecho eso fue la ruina en aquellos momentos de Esmirna ciudad que fue incendiada por los griegos en su retirada y que acabó ya de paso lo adelanto por si no llego después a poder decirlo acabó con la prensa sefardí de Esmirna porque al llegar los turcos a recuperar la ciudad acusaron a los dos directores de periódicos en Esmirna que había en esos momentos de haber colaborado con los griegos y tuvieron que salir por piernas para otros lugares porque se arriesgaban a que los mataran pues bien con Ataturk primero abolió el sultanato en 1922 luego el califato en 1924 proclamó la primera república en 1923 que definió como nacionalista popular y laica vamos como ahora el Erdogan está en cuestión que debe estar pegando saltos en su tumba Ataturk años más tarde en 1932 el nuevo país entró a formar parte del concierto de la sociedad de naciones y luego de su heredera las Naciones Unidas y de paso sí tengo que mencionar que en 1927 impuso el cambio de la grafía del turco hasta esos momentos el turco se escribía con caracteres árabes pero a partir de 1927 y casi del día a la mañana ordenó que se pasara a escribir con caracteres occidentales lo cual evidentemente provocó un tiempo de desconcierto total porque ni alumnos ni profesores ni las gentes estaban preparados para un cambio tan brutal y de alguna forma también influyó en que los sefardíes del imperio en estos momentos empezaran a pasar de escribir en caracteres hebreos a caracteres occidentales a los periodos bélicos que he mencionado hay que sumar las alteraciones internas que afectaron también a los sefardíes me estoy refiriendo a la revolución en 1908 de los llamados jóvenes turcos estos aburridos del régimen despótico en que estaba gobernando Abdul Hamid II quien había dado la constitución el mismo pero que después el mismo la anuló y gobernó durante 31 años con un sistema en que los librepensadores y cualquiera que opinara en contra de él se arriesgaba a ser ahorcado o eliminado o desaparecido y dentro de estos librepensadores había bastantes grupos de sefardíes concretamente uno de ellos Abraham Galante que fue uno de los historiadores más importantes sobre el mundo otomano y sobre el mundo sefardí en el imperio otomano tuvo que salir corriendo hacia el Cairo y allí fundó un periódico y hasta que no acabó el desterramiento de Abdul Hamid en definitiva que fue desterrado y se le mandó prisionero a Salónica muchos de estos librepensadores no pudieron volver a su tierra la revolución de los jóvenes turcos y la consiguiente proclamación de igualdad de derechos civiles para todos los súbditos otomanos sin distensión de religión o de credo puso un grave asunto sobre el tablero que es el servicio militar obligatorio de todos los jóvenes otomanos hasta ese momento los sefardíes podían exhibirse del servicio militar pagando un impuesto que no les obligaba pagaban el impuesto y no tenían que hacer el servicio militar pero ahora sí estos los judíos primero problemas para hacer el servicio militar primero la comida ya se sabe que los musulmanes no comen cerdo pero las prescripciones religiosas de Kaserud no se daban justamente en el ejército después el desconocimiento como ya he mencionado antes del turco muchos no sabían turco muchos de los reclutas y si el sargento decía a correr y los sefardíes los judíos se quedaban parados el sargento muy contento no se quedaba desde luego y también que los judíos reclutados no hicieron un real servicio de armas sino que se los utilizó como obreros del ejército es decir cuando había que abrir túneles abrir carreteras talar bosques etcétera eran los judíos y otras minorías religiosas los que lo hacían y no los reclutas otomanos eso quiere decir que a partir de 1912 al concluir la primera guerra balcánica bien esto es un acontecimiento de gran importancia se produjo un hecho excepcional para los judíos del imperio otomano que fue el paso de manos turcas a griegas de la ciudad de salónica donde la población judía había llegado a ser mayoría desde los mismos comienzos de la ocupación de la ciudad los griegos que habían sido los enemigos tradicionales de los sefardíes en el imperio otomano siguieron manifestando su antisemitismo así que cuando no cuando Benicelos ocupaba el primer ministro Elefterios Benicelos ocupaba el poder evidentemente se ponían en marcha un montón de prácticas antijudías como negarles el voto como etcétera etcétera de todas formas incluso hubo un pogrom en Salónica en 1931 en que se quemaron casas de judíos etcétera etcétera y otro hecho muy grave para el judaísmo de Salónica el culto y rico judaísmo sefardí de Salónica fue el incendio de 1917 en que se quemó el centro de la población de la ciudad que era el habitual hábitat del mundo sefardí se quemó prácticamente muchos dicen que fue un incendio provocado por otra parte el ejército de los aliados que estaba el ejército de oriente como se llamaba que estaba allí en Salónica con sus barcos no prestaron el agua de sus barcos para apagar el incendio esa parte de la ciudad antigua que se quemó las expropiaciones se llevaron a cabo de una forma enormemente injusta y no se devolvió el dinero a los auténticos propietarios lo cual quiere decir que muchísimos sefardíes de la ciudad quedaron prácticamente en la ruina y tuvieron que emigrar muchos de estos acontecimientos que he señalado provoca una fuerte corriente de emigración de los sefardíes de los Balcanes a diferentes países europeos como Italia algunos pocos a España y sobre todo a Francia también a África concretamente se sabe que sefardíes de Rodas emigraron a Rhodesia por eso de que se parecía el nombre Rodas Rhodesia era algo que parecía más cercano a Israel recordemos que en 1917 se había dado la declaración Balfour que en principio permitía que estaba bajo el mandato británico en esos momentos permitía la entrada de judíos y sobre todo a las dos Américas tanto del norte como del sur esta emigración fue sobre todo de gente joven que se marchó de los antiguos lugares donde habían vivido sus ancestros y este periodo lo denominamos abierto porque los sefardíes se abren ¿a qué? al ancho mundo ya no a España sino a todos los lugares pues voy a pasar a la literatura ¿cuánto me queda mi querido amigo? dos y media tenía hasta casi media hora bueno no voy a hablar ni me voy a ocupar de la literatura de los sefardíes occidentales es decir los de Amsterdam etcétera porque lo que se produce es en una lengua muy parecida a la de España y sus fuentes de inspiración no son precisamente no tienen nada que ver con las fuentes de inspiración de sus colegas del imperio otomano en todos estos lugares primero el español y después el portugués va desapareciendo como lengua de cultura y va pasando al holandés en los Países Bajos a los dialectos italianos en Italia al francés en el sur de Francia y posteriormente al alemán en Hamburgo y al inglés en Inglaterra y en Estados Unidos bien distinta es la situación lingüística como mencionó aitorantes dentro del hábitat del imperio otomano mencionando hablando de la literatura podemos tampoco me voy a ocupar de la literatura de los judíos de Marruecos porque sencillamente hasta entrado el siglo XIX no ha habido imprentas en consecuencia se nos han conservado se ha conservado allí la tradición oral muy fuertemente y nos han llegado manuscritos pero no tenemos muestras de producción literaria por eso por la falta de imprentas voy cortando algo por el papel relevante que tuvieron las imprentas si tengo que mencionar determinadas ciudades italianas como fueron Pisa y Venecia y sobre todo la ciudad de Liorna en donde y esto es de especial importancia muchas obras producidas en orientación por sefardíes del imperio otomano fueron reimpresas en reediciones en Liorna y vendidas y pasadas al mercado de Marruecos y de alguna forma Liorna ha servido como una especie de puente cultural entre la producción literaria del oriente de Otomano a los judíos sefardíes de Marruecos incluso en algún caso con acomodaciones muy interesantes como son pues escribir con CAF para representar el sonido J del español que ya era usado mayoritariamente aunque también se ha dicho hijo en Marruecos pero también se decía hijo en consecuencia escribían con la letra CAF que al escribir en aljamiado ese era el sonido J unos interesantísimos cambios de todo tipo y además y de eso me he ocupado en algunos artículos hay una muy curiosa falta de entendimiento en ocasiones por parte de los sefardíes de Marruecos de textos literarios producidos en oriente sobre todo en materia de turquismos cuando dentro del texto literario hay metido un turquismo el sefardí de Marruecos no tiene por qué entenderlo y lo reinterpreta como quiere a veces con reinterpretaciones verdaderamente divertidas e hilarantes evidentemente como he mencionado antes la literatura de los sefardíes está muy cercana y muy ligada a los acontecimientos históricos que les ha tocado vivir y eso podemos establecer tres hitos importantes en la producción literaria primero el devenir del siglo XVI después los principios del siglo XVIII como punto de arranque de la eclosión de las letras judío-españolas y los mediados del siglo XIX como inicio de la apertura del mundo sefardí de los Balcanes a la cultura de Occidente conviene recordar que hasta casi la Segunda Guerra Mundial esta literatura se ha escrito con letras hebreas lo que llamamos aljamiado y conviene hacer otra precisión para establecer una cierta clasificación en todo el material literario que nos ha llegado observada en su conjunto y atendiendo a sus fuentes de inspiración a su temática y a su finalidad podemos distinguir en la literatura judio-española tres planos el religioso o patrimonial el secular o adoptado y el transmitido por transmisión oral tengo que explicar los dos primeros conceptos es decir el patrimonial y el adoptado hay que tener en cuenta que para el sefardí como para el judío en general lo religioso es una categoría que incide sin límites precisos en la vida cotidiana entendido así el concepto casi toda la literatura sefardí producida hasta la revolución cultural de mediados del siglo XIX resulta ser literatura religiosa y que como pertenece esa literatura a las fuentes tradicionales de todos los judíos podemos llamarlo literatura patrimonial porque pertenece al patrimonio de toda la colectividad por otra parte a partir de mediados del siglo XIX esta literatura patrimonial no desaparece pero empieza a convivir con géneros seculares de reciente adopción de ahí que la denominemos adoptada esta literatura adoptada es mayoritariamente de inspiración francesa y está expresada en un neojudeo español lo que ya se ha mencionado muy evolucionado y distanciado de su secular antecedente hispánico paralelamente a los géneros patrimoniales y a los géneros adoptados corre la corriente la literatura de transmisión oral es decir el romancero el cancionero el refranero los cuentos de tradición oral de los que no voy a ocuparme como es imposible abordar todo lo que se escribió en el poco rato que este señor me va a dejar no tengo más remedio que acortar a lo mínimo así que voy a aludir simplemente a la producción literaria del siglo XVI y las traducciones de la Biblia la literatura del siglo XVIII que consideramos como el siglo de oro de las letras sefardíes y el siglo XIX y la influencia europea el siglo XVI que es la época de asentamiento lo primero y lo que nos importa son generalmente lo que se produce son traducciones traducciones de obras del hebreo pues el Pirkeabot la Gada de Pesach que evidentemente son textos que hacen falta para la liturgia casera o sinagogal y no voy a mencionar otras obras traducidas que hay muchas y diversas pero sí mencionaré las traducciones de la Biblia la traducción de la Biblia por excelencia se publica en 1547 en Constantinopla el texto completo del Pentateuco en tres columnas columna en hebreo columna en judío español y columna en neogriego evidentemente esta columna en neogriego estaba destinada a los judíos romaniotas hablantes de griego que se ha mencionado anteriormente a esta tarea de traducción de la Biblia está también no hay más remedio que mencionarla la Biblia de Ferrara pero la diferencia fundamental es que esta está en letras latinas no como el Pentateuco que la columna judío española está en caracteres hebreos como la columna en neogriego las únicas obras que hay producidas en este siglo de contenido profano son las obras de Mosé Almosnino que nació en Salónica y que provenía de una familia originaria de la ciudad española de Huesca de los varios libros que escribió voy a mencionar solamente el regimiento de la vida que es una obra de moral y la muy interesantísima obra de contenido histórico crónica de los reyes otomanos evidentemente de los reyes otomanos hasta la época en que él vivió pasemos ya al siglo XVIII que he denominado el siglo de oro de la literatura judío española ¿qué sucede? pues hay una serie de acontecimientos históricos que provocan esta revolución cultural de tipo religioso siempre y fue el movimiento pseudo-mesiánico de Shabetaitseví Shabetaitseví fue un sefardí nacido en Esmirna que se proclamó a mediados del siglo como el mesías esperado por el pueblo judío hubo a continuación con sus prédicas una división total entre los adeptos a Shabetaitseví y los contrarios a Shabetaitseví que pasó las fronteras del imperio otomano que llegó hasta Holanda en que también las comunidades quedaron completamente divididas y sabemos que incluso tuvo repercusión en el mundo eskenazí en que muchos judíos se lanzaron a emigrar hacia Israel pensando que había llegado efectivamente el mesías es decir fue una revolución de tipo religioso que alteró todas las comunidades judías de su momento este movimiento pseudo-mesiánico se acabó en el momento en que el sultán de turno le llamó a su palacio y le dijo mira chico si me sigues provocando problemas te corto el cuello y a continuación claro evidentemente Shabetaiti dijo si buena y se convirtió al islam al que conversión al que le siguieron muchos de sus adeptos creando una secta de enorme interés cripto judía islámica cripto judía llamada de los demnes que se han conservado de esta secta hasta épocas relativamente cercanas a nosotros bien teniendo en cuenta esta situación de las comunidades surge como reacción un grupo de rabinos que se dan cuenta de que lo que le pasa al pueblo es que ha perdido la tradición por la lectura ya no saben hebreo no son capaces de entrar en las fuentes del judaísmo en consecuencia se dan cuenta de que hace falta enseñarles la tradición y la religión judía y sus prácticas y todo lo demás y la enorme creación literaria que significa la agadá judía pero en una lengua que todos entiendan que es justamente el judío español empiezan por tanto estos rabinos a producir una serie de obras que ahora veremos cuáles son las de mayor importancia hay también en estos momentos judíos sefardíes enriquecidos por el comercio que van a actuar como mecenas de estos autores y otro fenómeno que confluye en estos momentos es la mejora de las técnicas editoriales curiosamente es una familia de judíos askenazíes que habían huido de Polonia por las persecuciones de judíos que se establecen en Constantinopla donde Yoná askenazí funda una imprenta una magnífica imprenta que estuvo mantenida después de su muerte por sus hijos Nishim y Reuben Teniendo en cuenta autores dispuestos a escribir mecenas para pagar los libros y técnicas editoriales pues se dan las mejores circunstancias para que se inicie este periodo en que se producen se empiezan a producir cientos de miles de libros todos ellos de temática religiosa que evidentemente muchísimos de ellos quedan por estudiar que están esperando que vengan personas que se metan en ellos que los estudien y que los pongan a disposición de todos los interesados La única obra de tipo profano que se publica en este periodo que se editó en Liorna en 1778 escrita por David Bajar Moshe Atías que era un sefardí de Sarajevo titulada La huerta de oro es un libro que ahora ha sido objeto de la tesis doctoral de un alumno de Jacob y mío que se va a publicar dentro de poco afortunadamente Bien de todo este periodo solamente me voy a ocupar de las traducciones de la Biblia del Meamloes y de las coplas La traducción de Abraham Asá en el que se publicó en Constantinopla que es al texto bíblico completo en caracteres aljamiados y que además influyó de forma decisiva en todas las traducciones de la Biblia que se hicieron en épocas posteriores El Meamloes El Meamloes es quizá la opus magna de este periodo Se trata de un amplio comentario a la Biblia en que los autores que van haciendo el comentario porque a esta tarea se aplican cerca de una decena de autores que traspasan el siglo XVIII comentario en que se van a aducir todo lo que los autores conocen de comentaristas rabínicos anteriores y también sus propias opiniones Se han utilizado se han estudiado las fuentes utilizadas en el Meamloes su autor el inventor del sistema Jacob Juli dice que ha utilizado veintitantos o treintitantos comentaristas anteriores pero un investigador israelí hace tiempo que hizo su tesis doctoral sobre el tema llegó a encontrar hasta doscientos y pico fuentes diferentes es decir quiere decirse que estos gozaban de una enorme erudición rabínica Jacob Juli nació en Palestina en 1690 y murió en Constantinopla en 1732 a la temprana edad de 42 años este nos dice en su introducción que lo va a escribir en judío español para el pueblo que no sabe hebreo lo dice literalmente y que además no entiende ya el judío español del siglo XVI lo cual quiere decir que evidentemente ya para esas épocas el judío español había ido evolucionando con el tiempo materiales que podemos encontrar pues todo lo que se puede de legislativo es decir de alajá y de legendario es decir de agadá y otras muchas cosas Juli redactó el correspondiente el comentario al libro de Génesis y a la mitad de Éxodo porque murió y no pudo seguir le siguió en el mismo punto donde lo había dejado Yitzhak Magriso que retomó el trabajo allí mismo donde se había acabado el anterior completó Éxodo y elaboró el comentario a Levítico y a Números y continuó la tarea Yitzhak Arwoti con el comentario a Deuteronomio pero sólo el correspondiente a las tres primeras pericopas del texto quedando el libro probablemente el comentario todavía en manuscrito y no nos ha llegado el comentario completo Este es el meambloés que llamamos clásico Hay un meambloés nuevo y un meambloés moderno en el que no puedo entrar Otro de los elementos importantes que se empiezan a producir en estos momentos son las coplas ¿Qué son las coplas? Las coplas y el meambloés nos demuestra el judío español perfectamente capacitado para la creación literaria libre y no dependiendo de la traducción las coplas nos lo muestran como la creación perfecta literaria en verso ¿Qué sucede? Pues que las coplas cuentan y cantan historias exclusivamente dedicadas al sefardí bien desde el punto de vista religioso bien desde el punto de vista de sus experiencias históricas Se diferencia por tanto del romancero de origen hispánico que cuenta montones de cosas que no tienen nada que ver con la tradición judía de la lírica que se siente influida por la lírica ambiente etcétera etcétera Las coplas las hay de todos tipos y categorías desde extensión variable desde 10 estrofas son poemas estróficos y eso es importante porque la mayor parte de los esquemas estróficos están anclados en el estrofismo de la poesía medieval hispánica y se da la cosa curiosa que cuando los españoles a partir del siglo XVI-XVII influenciados por el endecasílabo y el soneto abandonaron estos moldes de producción poética medieval los sefardíes han estado repitiendo estos esquemas estróficos a lo largo de los siglos cuando en España ya habían desaparecido de eso he escrito un par de artículos poniendo en comparación unos textos y otros son poemas de autor y bueno de extensión eso de unas pocas estrofas a la más larga que conocemos con cerca de mil estrofas son poemas de autor pero la mayor parte de las veces no sabemos no nos llegan los nombres de los autores por poner dos ejemplos el poema de la copla de las hazañas de José de Abraham Toledo su nombre el nombre del autor aparece solamente en las dos primeras ediciones de Constantinopla 1732 la primera y Constantinopla 1755 la primera pero desaparece el nombre en todas las posteriores de la copla que llamamos los manjares y dádivas de Purim la primera edición de Esmirna 1739 dice del gran sabio y excelente médico Jacobus Giel la segunda de Constantinopla 1778 dice simplemente de uno de los ilustrados y en las 30 ediciones posteriores nada de nada de nada las coplas por clasificarlas de alguna forma las podemos clasificar por de tipo cronológico tipo cronológico quiere decir desde empezando pasando por la creación del mundo y de Adán y Eva pasando por los patriarcas por José y sus hermanos por Boisés por 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 cada uno de se refleja en estas cada una de las historias que nos cuenta la Biblia y el Midrash es decir la leyenda judía sobre estos personajes no puedo entrar ahora en cuando entendemos que empieza a crearse las coplas porque no me da tiempo luego también se empieza a contar en coplas que tienen un antecedente cronológico pues montones de historias y para que se hagan ustedes idea de hasta qué punto nos cuentan cosas diferentes las coplas les diré la repoblación sefardí de la ciudad de Tiberiades en 1740 una revuelta en la Pascua griega de 1790 las guerras napoleónicas de 1812 el asesinato de estado en 1826 de un cortesano Bejar Carmona en la corte del sultán sefardí la guerra rusoturca de 1877 un terremoto en Constantinopla en 1884 la salvación en 1886 de un sefardí raptado por unos bandidos y liberado por la policía griega los incendios de Salónica de 1890 1927 y 1921 el pedrisco de Salónica de 1899 un robo en el puerto de Salónica en 1907 la caída del sultán Abdul Hamid en 1909 y las sus siguientes libertades políticas y de prensa la aparición de un cometa en 1910 la epidemia de peste de 1913 y la carestía que trajo consigo eso para que se den ustedes cuenta de la cantidad de materiales distintos que tratan las coplas evidentemente también hay otras categorías no solamente esta que tienen un orden cronológico sino las coplas de moral siempre desde el punto de la ética judía en que se recomienda el no apegarse a los bienes ajenos se recuerda la muerte se recuerda la necesidad de cumplir con las leyes del judaísmo etcétera etcétera y lo que es interesante a partir de principios de mediados del siglo XIX las coplas estas de moral que hablan de todo este tipo de cosas que les he dicho al cambiar completamente el panorama sociocultural del medio ambiente se convierten en textos de críticas de costumbres pero humorísticas y absolutamente en ocasiones hilarantes por ejemplo se critican en los casamientos por interés se critican lo que claro las coplas las suelen escribir fundamentalmente hombres las que les parecen a los hombres disparatadas modas femeninas en el vestir en los peinados en el bailar en los juegos de azar porque de repente se desata una especie de afición tremenda de las mujeres a los juegos de azar también los hombres en cómo se buscan novio que no es que antes los padres que concertaban los matrimonios sino que ahora las jóvenes se van a los bailes y allí se encuentran con los chicos y se enamoran etcétera etcétera entonces nos da todo un panorama social y de cambio de costumbres que a veces parecen realmente textos de transmisión de información socio histórica y lo son claro está bien el siglo XIX y la influencia europea ¿me quedan 10 minutos? ¿5? ¿te he dicho que me llamaras con 10? bueno la influencia europea se rompen todos los moldes se abre a occidente el mundo sefardí con el fin de la censura a la caída de Abdul Hamid y se inician un sistema de producción literaria que hasta esos momentos no se había producido es decir la prensa judio española hay 300 periódicos muchos de ellos de contenido humorístico hay teatro con cientos de obras fue el tema de mi tesis doctoral y salieron tres tomos de mil y pico páginas de teatro sefardí novelas poesía de autor es decir es un cambio que también se nota en el lenguaje porque evidentemente las escuelas de la alianza que ya han sido mencionadas y ahora ya las puedo evitar influyen y llegan a la mente de los sefardíes sobre todo de los jóvenes y también las chicas que es un tipo de educación que rompe los moldes tradicionales todo lo que es el mundo cultural francés y europeo en términos generales no puedo pensaba ocuparme solamente del periodismo pero me lo salto y mencionaré simplemente que de todo aquello y esto ya para terminar poco o nada es lo que hoy se produce si la lengua está en extinción prácticamente y la literatura quizá con la excepción de la poesía pero entre comillas evidentemente la lengua ya no es creativa para la producción literaria los propios sefardíes son en parte culpables de ello porque a partir de esta ilustración empiezan a considerar el judío español y de ello también me he ocupado en algunos artículos como aún lo llaman jargón bastadreado y deciden que hay que pasar o al francés o al hebreo los grupos sionistas o a las lenguas locales el turco el búlgaro etcétera etcétera y olvidarse del judío español que lo comparan con el español y lo consideran algo desastroso frente al español cuando es un magnífico judío español y no hay por qué compararlo con el español entonces asistimos hoy día a la muerte de esta de este mundo cultural a través de su literatura y solo nos queda a los estudiosos pues poner hacer ediciones de textos para que todo el mundo hispánico y no hispánico conozca un mundo interesado claro conozca estos tesoros que se han producido a lo largo de los siglos lo蒸a que se han producido que se han movido